Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? Raúl Jiménez ha estado en boca de casi todos los aficionados mexicanos. El jugador de Wolverhampton ha dejado serias dudas debido a su estado físico en su más reciente partido ante Suecia. El jugador parece haber tomado más el encuentro como una forma de rehabilitarse, en lugar de aportar algo serio dentro del cuadro mexicano. A todo ello hay que agregarle las recientes declaraciones de Gerardo Martino, donde confesó que el mismo Jiménez no estaría al 100% para ser el titular en la Copa del Mundo, ya que es muy apresurado el afirmarlo o no, lo cual dicha incertidumbre ha generado cierta desconfianza acerca del rendimiento que el equipo tendrá en su 9 nominal. Ahora un reporte de Spien, escrito por Daniel Rodríguez, condena la actitud de Jiménez como deshonesta y la de Martino como crédulo, pues comparó la salida de jugadores que físicamente no están al 100% para sus selecciones y que a pesar de su importancia dentro del equipo han decidido dar un paso al costado. Dentro del reporte antes mencionado, el periodista explica que el ser parte fundamental del equipo no es un argumento suficiente para estar dentro del equipo si no estás al 100%. Por ende, puso el ejemplo de los Celso en Argentina o el de Kimbepé con Francia, quienes decidieron ceder su lugar a un jugador que esté apto físicamente. Bueno amigos, hasta aquí la noticia. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días. Nos vemos en la próxima y gracias por vernos.